Como en la primavera se ve brillar el sol Y en las noches de luna se refleja el amor Así miro tus ojos, tu cara tan preciosa Tu pelo que te cubre, tu figura graciosa Como la paloma te miro a ti volando Y al pasarte a mi lado me dejas suspirando Regresa palomita, regresa a ti a mi lado Pa' entregarte mi amor que a ti te lo estoy guardando Como en la primavera se ve brillar el sol Y en las noches de luna se refleja el amor Así miro tus ojos, tu cara tan preciosa Tu pelo que te cubre, tu figura graciosa Como la paloma te miro a ti volando Y al pasarte a mi lado me dejas suspirando Regresa palomita, regresa a ti a mi lado Pa' entregarte mi amor que a ti te lo estoy guardando Como la paloma te miro a ti volando Y al pasarte a mi lado me dejas suspirando Regresa palomita, regresa a ti a mi lado